Parapa, parapa Parapa, parapa Cuando ese llego Lo hizo un negro El ojo lo ojo yo ¡Vaya! ¡Esto es! Parapa, parapa Parapa, parapa Parapa, parapa Parapa, parapa Parapa, parapa Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí ¿Cómo? Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo festejo aquí Este ritmo festejo aquí ¡Esto es! Parapa Este ritmo de negros Yo te lo dije Parapa, parapa Parapa, parapa Este ritmo festejo aquí Parapa, parapa Parapa, parapa Lo canto yo 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 ¡Vamos, bolitos! Yo no había nacido cuando, cuando este llegó Oye, que lo hizo, que lo hizo un negro Que loco, loco yo Que loco, loco, loco Conceso como fue un Jinjo Yo te lo dije, hoyo Así lo canto Lo canto yo, lo canto yo 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 Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, así yo lo canto.